¿Qué onda? Este... ¿Cómo están amigos de YouTube? Yo soy Alexi Alvarenga Y si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de ahí abajo Ve y pégale, ponerle click, hazle click, suscríbete si me está viendo bien... Si me estás viendo desde un móvil, por favor, suscríbete a este canal si es la primera vez que nos visitas Y si ya estás suscrito, por favor, déjanos tu comentario o pregúntanos algo O también puedes sugerirnos qué video quieres ver Estoy pensando... ¡Qué casualidad, maje! En que, pues, tengo que irme a cortar el pelo y no sé si hacerlo ahorita Voy a ir con mi mamá a consultarle, a ver si... ¡Ay, le pregunta a su mami! Sí, todavía le pregunto a mi mamá Pero, pues, la verdad, sí tengo que ir a cortarme el pelo No por necesidad, sí por necesidad No es por deseos, sino que por necesidad Más adelante les voy a hacer un video hablando sobre eso ¿Qué te pasa, maje? ¿Querés darnos clases? También, va Y les voy a decir la diferencia entre necesidad y deseo Y, pues, sí Entonces, vamos a ir afuera ahora A ver qué nos dice ella Bueno, creo que dijo que no Y, la verdad, sí dijo que no Pero, no, no, no vamos a ir ¡Ay, todavía le hay el caso a su mami! Sí Sí, todavía le hago caso Entonces, no, no vamos a ir Pero cuando vayamos Los voy a llevar conmigo Para que vean como un amigo Me va a cortar el pelo A ver si... Si... No se enoja conmigo Porque ya desde hace tiempo le estoy diciendo No voy a ir mañana Yo voy a ir mañana Pero la verdad, nunca voy Entonces, creo que hasta aquí va a ser este video Los gatitos Hasta aquí voy a dejar este video O tal vez no Les voy a enseñar ahora Los nuevos miembros de la familia Alvarenga Ahora ¡Qué fue, amor! ¡Ay, qué fue! De veras, parece Ellos son los... Ellos son los hijitos de la hermana de mamá Así se llama nuestra gata Y es su primera vez Caminando en la tierra Increíble Listo Vamos a ver Con la siguiente toma Bueno, mi mamá está ahí con los gatitos Y pues... Este video va a ser breve O no tan breve Pero... Lo estoy grabando un mismo día Así que cuando estén viendo este video Va a ser un video diferente O sea, va a tener un video diferente Pero voy a andar con la misma camisa Por eso, porque lo estoy grabando al mismo día Así que... Sin más que decirles Voy a... Ponerme a editar estos videos Porque son varios ya los que tengo grabados Así que... Nos vemos en unos días Con un video nuevo, amigos Eso lo dice Luisito Comunica Nos vemos en unos días más adelante Tal vez si Dios lo permite Hasta la próxima No, lo voy a hacer bien Como lo hacía antes Tengo que hacer... Tengo que terminar los videos como antes Y es así ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!